Alía, ¿qué nos puedes decir? Porque de repente la señora puede estar rápida. Bueno, para la señora Eva, le mando muy buena energía, le mando, aprecio mucho a la señora Laura Zapata, pero lamentablemente agosto es un mes muy difícil para la señora Eva y a lo mejor, ella ya lo había dicho, que ella quería pues descansar, ¿vea? Ojalá que sea, va a ser como por un cambio de clima, frío, caliente o algo que vaya a traer en sus pulmones y se le puede complicar, o nos vaya a estar dando noticias que está internada, ojalá que no pase nada más y le mando muy buena energía a la señora Eva.